En el marco de la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Alcaldía Municipal de Santa Ana presentaron el primer estudio del proyecto de recuperación integral del Centro Histórico de Santa Ana. Bueno, la verdad es que con mucho entusiasmo. Yo hace 40 meses que me consideraba como un ciudadano común y corriente, pues ya sabía de este proyecto, sabía de este esfuerzo, y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, porque realmente es una valiosa oportunidad para Santa Ana de poder tener su desarrollo tal como se plantea. Acuérdense que este es un plan piloto. Tuvimos la fortuna de ser seleccionadas en esta región que va desde la frontera de México con Estados Unidos hasta la frontera de Panamá con Colombia. Este es un plan piloto que está orientado a la intervención de espacios públicos y edificaciones. Para ello, especialistas del BID realizaron un análisis de aquellos aspectos negativos que están frenando el desarrollo de la ciudad morena. El Parque Libertad, Parque Menéndez y la segunda calle serían los espacios públicos a intervenir en este proyecto. El Parque Libertad, Parque Menéndez y la segunda calle serían los espacios públicos a intervenir en este proyecto. El Parque Menéndez y la segunda calle serían los espacios públicos a intervenir en este proyecto. El plan piloto también incluye la recuperación de tres edificaciones, siendo estas el Palacio Municipal, la antigua Escuela de Artes y Oficio José Mariano Méndez y el Mercado Central de Santa Ana. Y como tengo mucho espacio de suelo y de altura, ¿por qué no puedo hacer lo que se ha hecho en montones de mercados también? Y es crear una serie de misarines con otro tipo de usos, la venta de flores, la venta de cosas que no son perecederas, ropa, textos, etcétera, que pueden estar perfectamente en otro nivel. Para la ejecución del proyecto se requiere una inversión de más de 25 millones de dólares, fondos que serían financiados por el BID. Sin embargo, el préstamo deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Lo siguiente ya no depende de los técnicos, ya es la gestión política, de la posibilidad de conseguir los fondos y el crédito, bien con el BID o con quien sea. Nosotros vamos a producir toda la documentación técnica, pero ya el resto es una gestión política de cada gobierno y de cada alcaldía. En muy poco tiempo, porque los proyectos de espacio público se hacen en 8, 9, 10 meses máximo, los de espacio público, y los de edificación, como muchos, serán dos años. O sea, lo que hay que tener son los proyectos ejecutivos, los proyectos técnicos, porque una cosa son los diseños y otra cosa es lo que no se ve. O sea, la red de electricidad, de alcantarillado, de agua potable, contra incendios, etcétera. Y los edificios son los mismos, ¿no? Hay que hacer el proyecto de reforzamiento estructural, de instalaciones, de todo. Entre que se hacen esos proyectos y se sacan las obras, los próximos tres años podrían estar listos, si se tuvieran los fondos. A la presentación del proyecto asistieron representantes del sector empresarial, quienes se mostraron optimistas y dieron su apoyo a esta iniciativa. Pues yo creo que es algo bien importante y algo que realmente Santa Ana necesita, ¿verdad? Yo creo que Santa Ana tiene mucho que dar, es un tesoro que realmente ha pasado escondido por mucho tiempo y creo que esa es la oportunidad. Como decía, pues, la consultora, es un momento en que todas las empresas y cada uno de los santanecos nos podamos unir y es un momento como para no soltar el proyecto, ¿verdad? Porque yo creo que es una oportunidad que no la podemos dejar pasar. Este es el primero de tres documentos que los especialistas del BID presentan. Los siguientes serán presentados en julio y septiembre del presente año. Para Santa Ana TV Digital, Arely Parada.